Música Hola amigos que tal como están espero que estén muy bien Y pues bueno les traigo en este video el setup de bueno pues donde juego, donde grabo Y pues bueno este bien estoy haciendo la mesita donde tengo la laptop Y aquí tengo la pantalla y el Xbox aquí abajo Y pues bueno esto sería lo principal en lo que me divierto, en lo que me gusta hacer Y bueno pues aquí tenemos la laptop Que tiene Windows 8 ya muchos sabrán Como ven aquí el Windows 8 Pues aquí tenemos la pantalla que es una Samsung de 24 pulgadas Tenemos el Kinect, tenemos el Xbox Y aquí tenemos la capturadora No se alcanza a ver un poquito Aquí está Y bueno aquí tenemos el iPod Tengo un cuadernito para apuntar unas cosas Aquí todas las conexiones Esta la computadora anterior Y pues bueno aquí tengo unos cuantos cables De todo Aquí abajo tengo unos juegos guardados Y pues bueno aquí tengo los Triton Aquí tengo unos audífonos normales Estos que ya pues no los uso Y luego venimos por acá que tengo otros audífonos Tengo el monitor de la computadora anterior Tengo también allá atrás los bits Que son los bits Y está sonando el maldito del humano Aquí tengo la del Minecraft de computadora La otra diadema Tengo por aquí otros cuadros de Gears La cama, los libres de la escuela Y bueno en lo que más me estoy centrando Es en este pedacito Y pues bueno Vendría haciendo todo Aquí adentro tengo mis juegos Aquí son todos estos Y pues nada más Vendría haciendo todo esto Pues en donde grabo y juego y todo eso LOL Lola amigos se cortó el video sin querer Pero bueno Pues esto ya vendría haciendo todo el setup De mi cuarto De mi área de juego Y pues bueno Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Y adiós